Detrás del tiempo me instalé, ya ves ni me quejo ni me quejaré Mi ser, mis recuerdos y alguna canción son hoy mi premio de consolación Y tú, ¿qué has hecho para olvidar? ¿Qué fue de aquella chica del bar? Lo sé, lo olvido preguntar, muy bien, seré sincera Cubrí mis ojos con mis manos y luego imaginé Que estabas ahí de pie disimulando por mí Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos de historias que tus manos contiendan si me escuchan hablar Sin ti ya no podré escuchar a la buena vida más Volver a reírme de que el final en era, que el bueno acaba mal Sin ti ya no regresaré al lugar donde te conocí Yo sé, prohibido recordar, muy bien, seré sincera Cubrí mis ojos con mis manos y luego imaginé Que estabas ahí de pie disimulando por mí Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos de historias que tus manos contiendan si me escuchan hablar Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos de historias que tus manos contiendan si me escuchan hablar Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Y llena dos copas, ven vamos a bailar tú y yo Gracias por ver el video